Estamos en la Universidad de Santiago y vamos en busca de su capilla. Si hay capilla. No tengo ni idea. Supongo que sí, con la vinculación que hay aquí con la iglesia de Santiago. Ir no fue, pero paso por diante, creo que hay una capilla ahí. De hecho, ahí organizan los conciertos de la orquesta de la facultad. Siguiendo la última pista, llegamos aquí, junto a la Facultad de Historia, hasta la Iglesia de la Compañía, un templo construido por los jesuitas en el siglo XVII. Un siglo después, cuando la orden fue expulsada de España, se convirtió en capilla de la universidad. Esta es la iglesia de la universidad. Está abierta, así que vamos a entrar. Dentro esperamos encontrarnos un lugar de culto, pero este cartel ya nos da una pista. De fondo, el retablo. Entre imágenes religiosas, una exposición de arqueología. Y es que esta iglesia ya es de uso laico. Desde los años 90 ha pasado a ser un recinto cultural, con exposiciones, conciertos y conferencias, entre verdaderas joyas del barroco. No es lo que buscamos, así que dejamos esta iglesia ya desacralizada y vamos al Campu Sur. Aquí, sí. Finalmente encontramos la capilla de la universidad. Es esta que tengo en mis espaldas. Y sí, teóricamente está abierta al culto. Vamos a intentar entrar. Hoy, de momento, nos la encontramos cerrada. No tiene demasiado uso, pero sí hay culto. De forma regular, se abre a última hora de la tarde. La pastoral universitaria se encarga de ella. Siempre que se tenga clara la diferencia entre educación cívica y educación eclesiástica, no cabe una incompatibilidad. Aparte que es una práctica libre de cada uno. Si es un estado laico, no debe sostener a una capilla. Ser un practicante, ven por él. Si tienen capilla, también podrían tener cualquier otro tipo de edificio para, yo que sé, sí, para otros cultos, sí. Yo me consta que en otras universidades tienen, bueno, pues, recintos o centros, pues, que son de reunión para cualquier tipo de culto, o a todos o a ninguno. Es una universidad para todas las personas, no para las religiosas. Se llama Chitra, es de la India y le resulta extraño que haya capilla, así que buscamos las razones. Nos apuntan una, la tradición cristiana en España pesa demasiado. Que en espazos públicos como en universidades existan lugares que están consagrados a una religión, ven en parte de ahí, de esa tradición. Y también es una cuestión de poder, claro, a Inglésia Católica interesa y hay mucho tener ese tipo de espazos. Y hay cada vez más gente que se siente incómoda ante la existencia de ese tipo de espazos religiosos pagados con los impostos de todos. Cree que la separación entre iglesia y Estado llegará, mientras religión y universidad comparten espacio.